Este naturista se ha llegado a establecer que venía a ofrecer té, sus productos, y lo filmaba con el teléfono de sus víctimas, filmaba y él indicaba que iba a bajarlo de internet y se los llevaba los teléfonos y se apoderaba de los bienes de sus víctimas. ¿Y qué pasó? Va a ser cautelado ante el juez cautelar a las 9 y media, 10 de la mañana en el palacio. ¿Este intimidó con arma de fuego? Eso existe una víctima que lo hubiese intimidado a alguna de las víctimas. ¿Se ha recuperado las cosas? Se ha recuperado de algunas víctimas, se recuperó. ¿El delito, doctor? Es hurto agravado. ¿Qué argumento esta persona? Se atuvo a declarar, guardó silencio. ¿Hay otras víctimas, doctor? Existen otras víctimas más, por eso estamos poniendo a la disposición del juez cautelar.